Representando el sonido callejero negro, respect, love, more love, pure nigga, respect, bliss Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion, disparalo El resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Tic Tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti, ay Kion Disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Háblame de amor, pensamiento que no tienes mujer, y eso solo lo se yo, que no me diste ni un día de placer Y pide, muévelo, 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 el sonido en la party, tremendo champión Y dice, muévelo, muévelo, muévelo Original Abón, y dice